Este franco, te lo dijimos, que el dólar iba a subir. Hoy, en Chile, pasó la barrera a los 900. ¿Qué viene ahora? Lo más probable es que el gobierno presione al Banco Central para que intervenga de alguna forma. ¿Cómo? Comprando pesos y tirando divisas al mercado, o bien subiendo la tasa de interés, la TPM, y eso va a liquidar a las pymes, al mercado inmobiliario y también al mercado de créditos. ¿Qué alternativa puede ocurrir para que baje el dólar? Es que el precio del cobro suba. Lo veo difícil porque China no quiere inflación y, por lo tanto, está presionando para la caída de los commodities. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, es que se mejore la situación política, económica y social en Chile. Cero posibilidad de aquello. ¿Qué está ocurriendo además? Que se viene una recesión acá, en Estados Unidos, y en gran parte de Europa, y eso significa Fly to Quality, es decir, los dólares de todos los países emergentes se vienen a refugiar acá a Estados Unidos, a Inglaterra, Luxemburgo, Japón, China y Canadá. Por lo tanto, vamos a continuar viendo una alta volatilidad del dólar, pero con una tendencia más a la alza que a la baja. Pero recuerda, te lo dijimos. Te lo dijimos tantas veces. Te lo explicamos con manzanita, con perita, pero bueno, los arbolitos parece que ganaron. Ahí tengo varios. Todo atrás. Saludos, Franco.